Responde al plan de formación de especialistas según la demanda de cada territorio. Por primera vez, Cumanayagua cuenta con una profesional que a tiempo completo realice todas las actividades de un especialista en alergología. Consultas en las dos áreas de salud, incluyendo la parte montañosa, así como la puesta en marcha de programas de vacunación según la patología del paciente, figuran entre las acciones que ejecutará directamente desde el municipio. A partir de este mes de enero de 2023 ya está abierta la turnera en el Policlínico de Cumanayagua con una frecuencia semanal. La primera semana del mes la consulta va a ser los viernes, la segunda semana del mes la consulta va a ser los miércoles, la tercera semana va a ser los viernes y la cuarta semana va a ser los miércoles. También estaremos todos los días ahí en el Policlínico, todos los martes en el Policlínico en el laboratorio de alergia, haciendo pruebas de alergia y otros días preparando vacunas. Y en el área de San Blas estaremos viniendo con una frecuencia semanal, quisiéramos incrementar a una frecuencia más en el mes, no sabemos todavía si es posible, pero vamos a mantener la frecuencia semanal con la salvedad de que los pacientes de la zona de Cruzecita van a poder atenderse en el área de Cruzecita, no van a tener que trasladarse hasta Cumanayagua. Previa remisión por el médico de la familia o directamente ante la doctora, pueden llegar pacientes de toda la municipalidad, en proyecto la ampliación del número de consultas, sobre todo en la zona del Turquín. Lo ideal es que los pacientes lleguen remitidos desde su área de salud, de su consultorio, ya sea pediatra, médico de familia, clínico, cualquier otra especialidad. Pero nosotros no tenemos problema con atender ningún tipo de paciente. Los pacientes pueden llegar a nosotros, cualquier tipo de paciente, sean remitidos o no, siempre que sea teniendo el diagnóstico o la sospecha de que sea un paciente con antecedentes de alergia o que esté cursando con alguna enfermedad alérgica, nosotros ahí definimos el diagnóstico y mantenemos la conducta de no ser un paciente nuestro, entonces lo orientaríamos hacia qué consulta debería atenderse. En lo adelante, la atención sistemática por parte de una especialista en alergología a pacientes que requieran de esa profesional es un hecho en un municipio que por años recibía médicos de la atención secundaria de salud. Cumanayagua ya cuenta con una doctora que a tiempo completo ejecuta procederes vinculados a su disciplina. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.